que verdad que al final yo a mí me parece horrible que alguien publicite un sitio solamente por dinero aunque sea una mierda porque al final y más cuando no lo dices porque tú dices hoy estamos en el restaurante voy a comer cuánto mejor es una publicidad que te han pagado entonces pues mejor legalmente hay que decirlo o sea tú no puedes hacer una publicidad encubierta tú nunca has hecho eso si lo he hecho no ha sido rollo en plan se ha sido reto de en plan oye te pagamos viene aquí te hacemos un reto y muestra el restaurante pero no ha sido de voy a ir a probar este bufeto a probar esto y voy a decir que está buenísimo y me han pagado por detrás no sé decirte si me han hecho no a ver yo si no me refiero a ti no no me explico mal o sea yo si lo he hecho jamás en mi vida jamás he dicho que algo está bueno aunque aunque no esté porque me han pagado o sea me refiero a que es que a mí realmente me habrán pagado ya sinceramente en toda mi vida de la gente que se lo crea o no se lo sea mejor en cinco o seis vídeos y la mayoría o siete y la mayoría son un reto de comida rollo plan viene mi restaurante enseñar restaurante te hacemos un reto te lo comes invita a la gente a venir aquí claro venga vale me pagan no sé 400 500 600 lo que sea yo voy hago el vídeo me pagan el viaje y perfecto que también te digo que yo pensaba que todos los retos eran así yo me acuerdo cuando esto te lo pregunté fuera de cámaras para ver si lo podíamos sacar y yo digo ah que no te pagan en todos los retos digo coño a mí me viene un youtuber con tantísimos millones de seguidores a hacer un reto y digo paga algo no no los restaurantes no entienden eso no entienden a veces la repercusión que puedo tener y pues a veces para evitarme el problema porque a mí no me gusta yo yo que si tengo un restaurante y me viene un tío con cuatro millones y me pide 600 euros para grabar un vídeo y veo que me gusta su contenido pues sólo pago porque lo veo pero restante no a veces no piensa en eso entonces para evitarme el problema yo si veo un restaurante de un reto yo ni aviso voy grabo y me voy y ya está porque pues viene a lo siguiente porque no he recibido tanto dinero grabando al restaurante o porque a mí si me pagan un restaurante para decir para comer allí a mí me da mucha vergüenza decir que algo está malo si está malo cuando me han pagado y encima está el dueño o el trabajador lo que sea no soy capaz entonces es que imagínate la escena yo yo me descojonaría evidentemente de la situación no de de estás tú comiéndote algo sabe a culo el dueño mirándote ahí con el dinerito y tú qué bueno me recuerda el experimento ese del hormiguero creo que fue que pusieron a niños ahí a comer un yogur que tenía sal que tenía sal y delicioso sería ese plan pues sí algo así entonces como las veces que lo he hecho ha sido por retos y las veces que no he hecho sin reto es que yo mejor ha sido una o dos veces pero es que por eso o sea es que en el momento que te pagan por decir por por grabar en un sitio yo te digo que es muy difícil que tú seas capaz de decir esto no está bueno y para que no llegue ese momento pues prefiero no hacerlo tanto del modo como como yo compartimos esa idea y es como es que te sientes más librado porque tú vas como un cliente no tú vas pagas si te dejan poner la cámara y grabar pues perfecto y puede decir tu opinión con total respeto siempre eso es que dejarlo siempre claro y tu propia opinión porque estás pagando y ahora si ya te da un dinero ya es que va a hacer es que yo tengo que cuesta cuesta yo que tengo que la gente dirá no sé yo pues no puede no puede yo admito que a mí me costaría mucho y por eso no haría porque sería como lo paso muy mal de hecho te quiero preguntar te ha ocurrido alguna vez de ir a un restaurante de ver que algo estaba realmente malo que lo digas en el vídeo que te vea un empleado un encargado un dueño del restaurante te diga tú borra el vídeo y vete no no me ha pasado eso de borra el vídeo y te vas por donde ha venido porque al final yo creo que cada uno sabe lo que está sirviendo eso es verdad eso han servido un yordo y lo saben no claro yo tengo que muy profundamente o sea yo yo tengo una hamburguesería tú sabes que el producto está dando y si no lo sabe ya muy jodido tiene que ser una empresa de para no salir lo que está dando en tu restaurante pero digo que todo el mundo lo sabe o sea si tú vas a mi hamburguesería y te comes una hamburguesa que sabe al culo yo diría o sea qué ha pasado no tiene sentido en plan déjame que vea que es que no tiene sentido ahora si yo estuve a mi restaurante y no tengo ni idea te como una hamburguesa que sabe a culo pues digo hostia lo siento no es que no sé será el de entonces como me ha pasado de ir al restaurante y comer cosas que tú dices esto está muy malo tío o no poder acabártelo y no han dicho nada no me han dicho nada a mejor te puede llegar un comentario rollo después en google o en youtube y decir soy la dueña de tal no tienes ni pute de a mi comida a la mejor sabes y como yo creo que no se ha visto el vídeo entero porque yo siempre 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 que voy a un restaurante digo varias cosas siempre y es esta es mi opinión yo siempre siempre que digo cuando algo no me gusta el rollo esta es mi propia opinión tú puedes tener la tuya propia si te encanta perfecto y si no sabes si te gusta o no y lo que has dicho de hoy con amigo y con me flipa y a ti has dicho que no te gusta pero yo siempre en todos los vídeos que hago que no son red que es una review de restaurante mi canal secundario lo que sea siempre que digo algo malo o algo o digo algo bueno siempre recalco es es mi opinión para quitar eso porque nadie tiene la verdad absoluta para gustos colores yo creo que es evidente no es como si no te gusta la lechuga perfecto pero a mí me gusta la lechuga y me la pone en una hamburguesa pues me la como bien puesta pues perfecto si está mal puesta pues mal entonces pues al final en gustos es que hay muchísimo pues digo que al final es que es una marico tan grande de posibilidades que tú puedes hacer una cosa u otra entonces cuanto mayor libertad tienes cuando no hay nada implícito sabe como que está todo como un cliente tú vienes comes da tu opinión y te vas siempre con la con la mayor educación posible